¡Lucha! No, sí, me tiraron, me tiraron calabaza, ¿eh? Y sobre todo que yo, que cuando hablé con Paco le dije, este... Y él me dijo, quiero que seas el refere del consejo, porque el consejo acababa de nacer como tal, ¿eh? El consejo material de lucha libre acababa de nacer como tal. Dice, yo quiero que seas un refere del consejo, no de la empresa, como de la organización. Y le digo, entonces puedo usar los tres colores del consejo, que eran amarillo, rojo y azul. Y yo debutó con una playera de tricolor, pues era bien seria la empresa, el güero Rangel de camisa y la corbata y sí. Y yo con una playera, playera, polo, pero combinada de tres colores, del rojo, amarillo y azul. No, me criticaron y me tiraron. Por ahí hay una amiguita que es esposa de un compañero que me tiró más calabaza, que no estamos en triple A. Y que no, 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 me tiró, pero duro. Y ya después expliqué que había sido del consejo. Y ya me quedé ahí y ya después se empecé a hacer... O sea, al principio las playeras de tres colores, ya después... Ya, este... Se olvidó de lo del consejo porque quedamos que cuando se disputara un campeonato en cualquier parte de la república del consejo, yo iba a referear esas luchas. Porque yo era lucha, yo era el del consejo. Y yo no... Ah, es otra cosa que le dije al señor Alonso, a Paco. Yo todavía luchaba. Le digo, este... No, me vas a mandar a referear a la pista de revolución. El que me cuida el carro le doy 50 pesos y el refere cobra 40. Le digo, no, pues no. Dice, no, te quiero para la Arena México, güey. Le digo, seguro, seguro. Y me respetó. Soy el único referee que siempre fue nada más a la Arena México. Entonces no le tocó referear en ninguna de las otras... Llegué a ir a la Coliseo porque, este... Pero a Guadalajara, Puebla, por ejemplo. Y a Guadalajara en aniversario, llegué a ir a Puebla y llegué a ir a... Exclusivamente en fechas muy especiales. Pero yo no era de los que entraban en el rol de los referees. Yo exclusivamente iba yo a la Arena México los viernes, nada más. Y lo que le preguntaba, si le trajo entonces problemas o no sé si... Eh, a lo mejor los... Pero después los compañeros lo aceptaron. O sea, este güey, pues, es del sindicato. Siempre era el... O sea, como es del sindicato el güey, pues, sí, se acomoda y le decía. Pero eso fue, o sea, los compañeros siempre hay cierta... Cuando llegaron... Inclusive cuando el... Yo conocí al Tirantes porque se hicieron dos funciones en este... Del Consejo Contrativo A, una fue en el Toreo, no, perdón, en la Plaza México, en la Plaza México, en Padrísimo. Y otra fue en este... En Tenevisa San Ángel, para un este... Creo que para el Teletón, que dijeron si se juntan... Se presentó una función del Consejo, una lucha del Consejo, una de Triple A. Y dice, si se juntan no sé cuántos millones de pesos en una hora, Es la confrontación de los ganadores de Triple A, se enfrentan contra los ganadores del Consejo. Y así fue, se juntó la lana, lo que se vea, y se confrontaron el Consejo contra Triple A. Y el Tirantes, en ese tiempo, era el referé de Triple A. Y este... Y ahí lo conocí, nos hicimos amigos. Y cuando Triple A entró a este... Cuando el... Perdón. Cuando el Tirantes de Triple A entró al Consejo, Este, me empezaron a chingar a mí, porque dice que yo era yo el líder y que yo tenía que... No, es este güey, ya lo matieron aquí, que la chingada, y que la madre, no, vamos a que matarlo a la chingada, y que la madre. Y que los... En el cuartito que... De los referes ahí en la arena de México, en un camerino. Que el venga, 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 se para acá todos, venga, se para acá. Y le digo, vete. Llego al Tirantes. Le digo, miren, miren en ojetes. Aquí está el Tirantes. Si quieren decirle algo, díganselo ahorita, para que no me estén chingando a mí que yo les diga. Porque yo no soy su pendejo. Porque quiere que... Este... Y el que me había dicho... Como... Pero nunca le dije quién fue. Este... Y le digo, ahora, aquí está. A ver, me dijeron esto, ya estoy, ya estoy de ti, que te mandaron a la chingada. Pero si lo quieren, sí, díganselo ahorita. Ahora, aquí está. Y a todos, claro, no, 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 bienvenido. Y la chingada... No, 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 si somos políticos de la madre. Lo menciona, ¿no? Un gremio también demasiado político. Pero pasa una situación muy... Muy marcada en la carrera de Baby Richard. Quizá una de las luchas de apuestas de mayor trascendencia en los últimos años. Villano tercero contra Atlantis. Ese día usted estaba... Ah, quieren la fuerza que les platique yo. Estaba dominado ese día usted. Les voy a platicar la historia. Nunca se supo la historia, eh. Paco Alonso ya no la quiso. Ya no... Él me dijo que la iba... Que iba a decir... Iba a decir la verdad de por qué me habían bajado. Pero se los voy a... Creo que una vez ya lo platiqué. Pero ustedes van a ser sobre todo, les voy a platicar. ¿Conoce el pasillo de la Arena México? ¿Cuántos metros tendrá? ¿Les gusta 50? Es el que... Está Camarinos, después todo el pasillo de Largotote. De que hasta allá salen los técnicos y hasta acá salen los rudos. Ya hay dos puertas. Pues no, pues es que... Pues casi dan de cuadra a cuadra. Si son como 50 metros. En ese pasillo que mide como... Como dos metros de ancho. No, más, ¿no? Dos, tres metros. No, a la vuelta. Bueno. En ese pasillo le estaba haciendo una entrevista a Atlantis. Yo a Arturo, al villano tercero, lo conocemos desde niños. Cuando les platico de los Providencia. De que en aquellos años que iba, Arturo iba a entrenar ahí. Entonces nos conocen. Arturo era un poquito más chico que yo. Él tenía unos dos años más chico que yo. El que era de mi edad era el villano segundo, Pepe. Entonces nos conocíamos desde chavos con Arturo. Y le estaban haciendo una entrevista a Atlantis. Y Atlantis es un caballero. Y nos llevamos muy bien. Y lo estimo. Y somos buenos amigos. Y además, yo no podía hacer una tontería. Pero estaban entrevistando a Atlantis hasta el final del pasillo. Y estaba la cámara viendo hasta el final del otro pasillo. Entonces, yo me salgo a la otra puerta. Y Arturo sale también conmigo. Y me dice, oye, brother. Si tú traes bolsa, ¿verdad? Sí. Dice, guárdame mi billetera, ¿no? Y me da su billetera. Y me la guardo en la bolsa. En la bolsa trasera del lado derecho. Ahí traía yo una bolsa. Pero en el fondo se ve, o sea, como al fondo se ve cuando me da la billetera. Y cuando ven la, Atlantis, ven la toma en la cámara, ve eso y dice, no, no, no. Yo no quiero que suba Richa. No, sí, mira, le dio dinero el villano. No, no, le dio dinero. No, 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 no. Y empieza a hacer un desmadre en el camerino. Pero yo no sabía, ¿eh? Porque estaba yo en la lista de que yo subía a referiares. Era un aniversario. Y iba yo, que sí me acuerdo, creo que iba todo el vestido de rojo. Porque me dicen, ese de rojo, yo lo conozco. Y este, yo había subido a una lucha y iba a ir en la estrella. Y este, y vámonos a la lucha estrella. Y me subo al rin y todo. Y después me dicen por un, por el chicharo. Me dicen, Richard, bájate porque este, va a subir Rafa el Maya. Y me dio coraje, me dice, me hizo una falta de respeto. Una grosería que si ya estabas, ya los vi hasta revisado y todo. Y me molesté. Ah, pues, chingan a sumar todos. Y hasta Rafa se lamenté, pero, este, ya después me enteré que Rafa estaba aquí en el Zahualcóyotl. Estaba en la arena Neza. Y a él le hablaron, le dije, ¿sabes qué? Ya no subas, vente. De hecho, la chinga para acá, para, para la arena México. Pero cuando yo subía al rin, este, todavía no, no llegaba Rafa. Entonces yo con ese momento llegó y yo me acuerdo que tanto decía, fuera, fuera. Y esa fue la situación. Y este, y estaba yo molesto, ¿eh? Y Paco, sé todas las funciones de aniversario, estaba. Estaba, este, y me dijo Paco. Ah, le dije a Paco, oye, pues, pinches. Y dice, mamá, son esas, ¿por qué me hicieron esto? Dice, a ver, ya me lleva y vemos en la, en la imagen. Dice, mira, güey, y atrás dijo que, ay, no, mames. Es más, toda la traía yo le digo, si es la pinche billetera que me dio a guardar a Arturo. Es la billetera que me dio a guardar, este, además, no. Es como, que me dijeron para qué, para apoyar. No, no, le digo, no. Y este, dice, eh, te vienes en la semana y vamos a hacer una, este, una entrevista para aclarar y vamos a pasar esta imagen. Pero como ya era la de aniversario y se fue de vacaciones, Paco, ya le valió, ya no, este, ya no se aclaró eso. Eso casi no lo, lo platiqué, pero no muy claro, como ahorita se lo estoy diciendo. Pichos a todos, ¿eh? La verdad es que ustedes son suertudos. Sí, oiga, y esta cuestión, Marisa, que nos comentaba, que se, como que se creó la misma afición, creó una rivalidad entre, justamente, ahorita lo mencionaba, ¿no? Este, el señor Rafael Maya, usted, que, pues, por esta, por esta situación, se habían, había habido este, este encontrónazo, ¿no? No, no, para nada, Rafa es mi compota, es mi, mi súper compa, el Rafael Maya, y nos vamos a comer y, no, no, que hubo, no más ya después, este, me decían, Marisa, pues, yo no supe, yo tampoco, güey, pues, ¿qué pasó? Y ya después, cuando me, cuando me bajé del ring y me explicaron, dije, bueno, pues, ya, ya bajando le dije a Atlantis, oye, no, mamá, es como, te pones a decir que yo, este, no, pues, es que, no, 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 también lo está bien, ya, ya lo he hecho y está, ya, eso no, este, no pasa nada. Y somos grandes amigos, ¿eh? Con Atlantis y nos vamos a comer también y nos hablamos frecuentemente, pero ese fue el detalle, fue un detalle que en el momento, yo creo que ese era el nerviosismo de Atlantis también, porque el tener una lucha de apuestas, este, simplemente yo cuando los, cuando a mí me tocaba referir a algunos campeonatos o luchas de apuestas, eso, cuando les agarras la mano, sientes al luchar como está así, y el estar nervioso, ¿verdad, güey? Si, no, tranquila, no pasa nada, siempre, o los mismos debutantes, los chavos, los debutantes, que, este, iban en la, los, me tocaba revisarlos y estaban, no, tranquilo, güey, no pasa nada, haz de cuenta que estás en la arena López Mateos, güey, aquí sí lo mismo, hombre, nomás tranquilo. Y me acuerdo, por ejemplo, acciones de, de lo de, cuando daban el torneo, de los torneos de la alternativa, este, pues ponían una estrella con un joven de las primeras segundas, ¿no? Y el de las primeras segundas le iba a pegar al de, al de las primeras segundas y yo los agarraba, no seas pendejo, vete a pegarle a la estrella, a este güey, con este güey siempre luchas, vete con aquel, aquel, con aquel, pégale para que sientan que también tienes pantalones, ¿no? Entonces, son cosas que, que uno las, 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 los orienta porque, pues, yo vivió dentro del medio y, y luchó durante muchos años, ¿no? Lo comenta bien, ¿no? Es un oficio que pareciera que es de relleno, pareciera muchas veces minimizado, pero es el oficio que a veces hace la lucha verse mejor, hace lucir mejor a los luchadores por estos tips, pero también por saber hacer su trabajo, usted lo comentó, a su llegada como referee, se le dio el reglamento, lo conoce y en la actualidad es un oficio el del referee muy olvidado y a veces visto peyorativamente por el actuar de programadores, de cierta gente que sube improvisadamente a realizar un oficio que también es ser profesional arriba del público. El protagonismo del referee ha incurrido mucho, el referee no tiene que ser protagonista, tiene que ser una persona imparcial para tratar de controlar, es difícil porque es una profesión de contacto y controlar a los cabrones luchadores es difícil o controlarlos cuando estamos, porque yo me acuerdo que este, yo cuando luchaba de pareja con mi compadre Roberto Paz o mi hermano, éramos, éramos, luchábamos muchísimos años y le decía yo, llámate a fulano de tal güey, llámate al referee, trata de meterte para que te vaya contigo el referee y yo le doy el faula al otro güey, o sea, el luchador es muy astuto, el luchador es astuto y ahí ves que caes en la astucia del luchador, pero hay que estar a las vivas. Pero sí es importante, yo recuerdo, por ejemplo, el día que yo debuté en la Arena Coliseo, tu padre tengo fotos, me refirió el Pepe Trolebús, le decían el buen hombre y era rudo, era yo rudo cuando debuté y me decía, le pegaba yo al técnico, lo tenía yo y me decía, el Pepe Trolebús, ándale mi hijo, ve a su gente, ve a su gente, para que, como, cárateles, para que des presencia, que aquí estás, ¿no? Y así, entonces, todo eso que, este, que vas viviendo a través de los años, pues a lo mejor, este, fíjate, hay una anécdota con el Gran Davis, que, este, que, cuando, yo debuté con Gran Davis en la pista revolución, yo siempre fui de emergente y me tocó la suerte, antes de entrar a la colección luché en la pista revolución y luché con Gray Davis y me decía, el, el, Davis, échale cabrón, órale, métase pinche muchacho, y ándale pues, y órale, y échale cabrón, y muévase, y me traía así el Davis, el día que, yo llevo, yo, 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 yo estaba en la colección el martes, pero fui a la pista revolución y faltó una y ahí luché, siempre luché, pero de puras, de emergencias, y ya puede hablar en tren también de emergente, fui a acompañar a un compañero que le decía como el suriano, faltó uno y me dijo, no, Alicia, súbete, o sea que todos fueron de, de, así debutó, así toda la arena puebla y así, este, debuté en la pista revolución, pasan los años y Davis ya era refere, y estaba yo en Cuernavaca, y un chavo nuevo de Cuernavaca, también le decía, órale güey, métete, échale que huevos, échale cabrón, y ándale, y cuando bajamos me dice, ¿te acuerdas cuando debutó? Me decíamos paisanos, porque él era de Veracruz también, me decía, ¿te acuerdas cuando debutaste conmigo? ¿Cómo te iba yo diciendo que le echaras? ¿Te diste cuenta que lo mismo que le estabas diciendo al chavo? O sea, como que tienes, esto es la, 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 la secuencia, ¿no? Si alguien te ayuda, pues tú ayuda, y así, 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 y este, y eso es, así tiene que ser, pero hay gente que no tiene ni la, ni la más mínima idea de lo que es la lucha libre, pues que te va a poder orientar, ¿no? O sea, y en esta, en esta transición, ¿cómo, cómo vivió justamente, Richard, esta transición de dejar de ser luchador para convertirse en referee? Y fue, fue complicado, y al final, dejar ya de, de, de azotar el cuerpo para decir, tengo que mentalizar, para que, saber yo que, que ya me voy a dedicar solamente a referee. Me dolió mucho dejar de ser luchador, ¿eh? Y les confieso, nunca me gustó ser referee. No me gustó ser referee. Yo, este, y, y, y es que hay luchadores muy, hay luchadores, como les digo, inteligentes, pero luchadores muy, este, que sobrepasan el, el, y, y van sobre la integridad del, del, este, del referee. La vez que me ha dado vergüenza y que dije, yo, 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 en ese momento pensé retirarme, y dije, ya no, ya no voy a referear, ya no, no, es que no, no puede ser, porque yo fui luchador y fui protagonista como luchador, y como referee, pues, trató de ser imparcial, y, y un día me hicieron favor de invitarme a una función en, 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 en el Paso, Texas. Los delgados, los, los, los cobardes, los de familia, los cobardes, se piensan delgados, que somos muy amigos en lo personal. Hicieron una función, y, este, y me ponen a, 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 a referear la lucha estrella. Y en la lucha estrella iba la parca y su hijo de la parca. Se los juro por Dios que me, es la vez que me han, y la parca, es Adolfo, es amigo mío, y nos conocemos desde, desde que él llegó a México y somos amigos. Y le dije, no, no hagas, no, no me vuelvas a hacer eso, porque, porque no, no, no debe ser. Me quitó la camisa, me echó agua y me dio un cinturonazo. Es que no, es que yo no estoy para eso. Yo no, no, no. Y le digo, y otra vez se me vuelven a decir, y luego llego a ir a referear, que me dicen, este, oye, mire, sí, sí voy. ¿Cuánto me cobras? Ay, lo que me quieras dar, güey. Pues, sí, yo no estoy activo, ¿no? Pero, este, si algún día me dicen referir a la parca, no lo vuelvo a referear. Primero porque él es mi amigo y porque no quiero que me falte respeto, ni yo tampoco faltarle el respeto. Pero no me gusta ser protagonista. Un oficio que le ha costado mucho a Baby Richard, en una anterior plática no lo comentaba, ¿no? Hasta la situación de su ojo, muchas veces la lucha se ve catalogada de falsedad o de cosas previstas, pero hay una realidad inmensa en este deporte y usted es un ejemplo de ello. Los accidentes, los accidentes están a la orden del día porque usted es un, como te digo, es un deporte de contacto y al estar en contacto, pues, como te digo, como impartidor de justicia, como refer, me tocó lo del accidente del ojo, imagínate cuando estás en la confrontación cuerpo a cuerpo. Sabemos de gente que se ha muerto, sabemos que se ha muerto, este, oro, que se murió sangre india, este, eso sabemos que se murió en la arena coliseo, pero no se, no se dan cuenta de todos los que se han muerto alrededor de, en la República Mexicana. Aquí, bueno, en Zahualcóyotl, un jovencito luchando en la calle, se, se, se mata haciendo una acción, este, el Alcón Suriano, que era amigo mío, me platicó que, que su tristeza más grande es haber estado luchando con un compañero y que, este, que se murió, este, el día que, la última lucha que yo me subía a, a tratar de luchar, que fue en la arena San Juan, muere el Dinámico I, entonces hay, o sea, se habla de los, este, de los, de los estrellas que se mueren, pero se muere mucha gente en el medio, se muere mucho, y los, ahí me caen muy bien los, los, los fans de, de, de internet, me caen súper bien, eh, me caen bien, 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 porque dicen, este, no, la lucha es de mentiras, no, no, este, no, y esto, y hacen todos sus, este, sus comentarios, sí, 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 no, no, y se las saben de todas, no, y, este, y lo que más me cae de cotorreo, lo que más me cae de cotorreo, de que, pues, yo, yo, yo empecé a ver, como les digo, en el 67, entonces conocí a muchos compañeros, a muchos, a muchos, unos fuimos malos, otros fueron buenos, otros fueron regulares, y, este, y de los malos, como yo, muchos publican, qué gran luchador era, y, venga, tú, malo, y gran luchador, lo hubieras conocido, para ver, era el luchador más malo del mundo, hombre. Y, en esta cuestión, ahorita, que nos comentaba, y que salió el tema de, de la cuestión del ojo, qué fue lo que pasó, si nos pudieran platicar, y vimos que también al final, eh, pues, fue, 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 fue desapareciendo silenciosamente, baby, lecho. Es que yo, 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 lo que lo había dicho, yo, lo del ojo se los dije a ustedes ese día, porque, porque me agarraron como su pendejo ahí, nada más, pero, este, yo nunca lo había dicho, ni, 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 ni me gusta comentarlo, porque finalmente son partes de las, de las lesiones que tenemos, como, como que estoy bien lastimado de un hombro, y, y lesiones, como que tengo la clavícula, la, este, la clavícula quebrada, el esternón, el tobillo, y, pues, son las lesiones. Lo del ojo fue que yo le estaba levantando la mano a un compañero, allá en, en, en la Arena México, y otro compañero lo empuja, y al momento que lo empuja, da la vuelta y me mete el codo en el ojo, pero yo en ese momento vi negro, y, y yo no recuerdo si me, si me caí, o, hay un compadre que, que este, que iba conmigo, dice que, que sí, que sí me caí, que al momento que me pegaron me caí, yo vi todo negro, y al momento que vi todo negro, y, y que reacciono, dije, ah, chica, pues, que me iba a desmayar, o qué pedo, ¿no? Pero, es que el golpe no fue tan fuerte, ¿eh? Fue un golpe muy preciso, un golpe muy preciso, al, al, y me caí, y este, y inmediatamente me sentí mal, y empecé a ver mal, mal, porque vi todo negro, y me fui caminando hacia el camerino, y inmediatamente el doctor, este, eh, Galván, Manuel Galván, que estaba ahí de, 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 de doctor de la comisión, y estaba de comisionado, este, eh, Gustavo Zabaleta, que también es médico, bueno, no, no tiene la, la misma, este, eh, como te diré, experiencia que, que Galván, pero, entro, y, este, y me dice, Galván, ¿qué te pasó? Le digo, pues, que no sé, me di un golpe, pero, sí vimos que tiene un golpe en el ojo, y, este, y veía yo borrosón, borrosón, y dice, ahorita, dice, tienes la pupila, este, dilatada, le digo, ah, ya rato llega, sí, ya rato llega, este, y me pone hielo, estoy como media hora, dice, ahorita ya, ya estás bien, y me quita el hielo, o sea, caray, sigue igual, güey, sigue igual, dice, no, ¿sabes qué? Este, eh, Lupita, la secretaria de Paco, me dice, este, vete, Richard, vete al, al hospital, Obregón, y llego, y, este, cuando llego, ya tenían instrucciones, ya habían hablado de la empresa, me dicen, este, este, siete sesiones, pase, le vamos a dar una, una cama, para que descanse, pero yo no sentía dolor, eh, sentía, de por sí, uso lentes, molestia, sí, molestia, el golpe, pero, no sé, no veía yo, no veía bien, no veía claro, este, dice, pase una cama, y yo conmigo, mi compadre, que les comento, le digo, le mando un saludo a mi compadre Eduardo Estrada, este, le digo, no, no, pues que, es que yo no me siento mal, es que más quiero que me revisen el ojo, y ya se hace con un doctor, y me dice, mire, señor, nos hablaron de la Arena México, y tenemos el compromiso de atenderlo, dice, pero, le voy a hacer, le voy a decir la verdad, dice, aquí en el hospital no tenemos oftalmólogo, dice, y es viernes, si mañana podemos conseguir uno, va a venir a verlo, si no, pues hasta lunes, y aquí se va a tener que dar en la, en la, este, en la clínica, y le digo, no, pues lo que eso tiene, pues me sentía yo bien, entonces vuelvo a hablar con Lupita, la secretaria, y con el doctor Galván, y me hacen una cita con una retinóloga, en este, en Aragón, y me sacan cita, dice, no, dice, este, mañana temprano yo te comunico, y vete a Aragón con la retinóloga, y así fue, fui con la retinóloga, y este, y me revisó, y me dijo, pues, le voy a hacer un tratamiento de unas gotas, realmente no se ve nada, y con sus aparatos y todo, y me lleva, aquí hay unos, aquí en Esahualcóyotl, curiosamente ya tenía también un, este, en un hospital que está por aquí, por aquí en esa, en el bordo, un hospital de especialidades, y ahí estaba de oftalmólogo, y hacemos cita, y fui unas cuatro o cinco veces con ella, pero para esto pasaron dos meses, y yo fui perdiendo la visión del ojo, fui perdiendo la visión del ojo, pero, este, le decía, bueno, ¿qué? No, no, dice, se va a recuperar, se va a recuperar, y que no sé qué, y este, hasta que una de mis hijas me dice, no, papá, es que vamos a ver a un oftalmólogo que siempre me había atendido, porque hemos usado lentes, y lo vamos a ver allá por el Gorty Center, y este, y me dice, ¿cómo va a ver, Pérez, y me hace estudios, a ver, vais a ir a estudios, me hace estudios, rápido, 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 dice, no, dice, tú tienes fracturada la córnea, dice, ¿qué crees? Lo más, lo más, lo más triste de todo es que el, este, el, el nervio óptico se te está secando, dice, y va a estar difícil que recuperes tú, sin embargo, vete a hacer otros estudios, y me hice otros estudios, y yo siento que en ese estudio, en esos lapsos de los laboratorios que fui, me entró una bacteria, y luego se me empezó a poner completamente blanco, 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 y eran unos dolores, pero tremendos, pero dolores muy fuertes, entonces un día me voy en la noche, porque ya no podía, y me voy al Conde de Valenciana, a este, y cuando me ve la chava, ah, dice, no, tiene algo muy feo, y me pone unas gotas y me tapa el ojo, dice, vengase mañana temprano, porque fui la noche, no sé, o una, dos de la mañana, porque era, unos dolores muy fuertes, y vengase mañana temprano, me hace cita, dice, vengase mañana y me hace cita como a las doce, vengase como a las doce, y le digo a mi hija, ¿sabes qué tengo cita? Ah, porque ellos me llevaron, este, y me dice, no, mejor vamos a ver al doctor, al que te había, al que me había atendido, al que me hizo, el que me dijo que tenía la cónea fracturada, cuando voy con él, se asusta de cómo tenía yo el ojo, ¿quién le tapó el ojo? Le digo, pues allá en este, en el condo de Valenciana, no, qué pendejada, molesto, dice, a ver, y saca un gota, dice, póngale una gota cada, cada minuto, y estuve, no sé, una hora y media ahí, cada minuto me pusieron, poniendo una gota, en lo que hacía unos trámites, después dice, ¿qué viene Marjano? Pues mi hija, a ver, ¿quién es? Y si ves estas gotas, se la van a poner, cada cinco minutos se van a poner esta gota, pero no dejen de ponérsela, va ahí, dice el condo de Valenciana, ya tiene cama y todo, ya iba a estar internado, y sí fui, sube tres días internado en el condo de Valenciana, y este, y la gota, me la ponían cada cinco minutos, ahí llegó el momento que le dije a la, a la, a la, este, a la enfermera, oiga, no, pues ya ni despierto, ya nomás vengo y le pongo su gota, cada cinco minutos me estuvieron pidiendo una gota durante tres días, bueno, dos días, o dos noches y un día, hasta que al tercero me, me bajan a, a la planta baja y me explican que, que la bacteria está muy, muy, este, muy fuerte y que no, este, que no se podía controlar, pero que me iban a inyectar directamente en el ojo, dice, pero el ojo da de cuenta que es un globo, dice, puede darse la desgracia de que al momento que le estén poniendo la, la inyección, el ojo puede explotar, dice, pero vamos a ir el intento y me inyectaron y al otro día me dijeron tempranito que este, que no, que no, la bacteria no se había podido controlar y que me tenía que quitar el ojo o de lo contrario se me iba a ir el, el, la bacteria al cerebro, y en ese momento yo pensé, se va al cerebro, pinche bacteria, se va a no hay nada. De lo que, interrumpiendo, de lo que cuenta, ya entonces no regresó usted al hospital Obregón y cuál era ya entonces la situación con la, con la empresa, porque no, no, esto pasó casi un año, eh, me estuvieron pagando algunas, algunas, este, eh, sí, me estuvieron pagando los gastos de los doctores y todo, exámenes y todo, eh, pero como pasó un año, ya me querían liquidar y ahí fue donde tuve el problema, que le dije pues es que no, no se me hace justo yo siempre fui gente de la empresa, tenía 38 años ahí, este total que ya habló conmigo el señor Salvador Lutero Paco ya no me quiso recibir, cuando era mi super cuate era mi carnal ya no me quiso recibir pero yo sé por donde estuvo todo el movimiento por ahí alguien, sé de donde estuvo el movimiento los dos ya se murieron, ya se murió Paco y se murió la otra persona que que fue la que decía, no déjalo yo me encargo, pero bueno y Chichavo habló conmigo y me dijo no, que mire que esta es tu casa mentira, cual pinche casa el otro día me prohibieron la pinche entrada a la arena a México eso es una gran realidad cuando dejas de servirle a una empresa una patada por las nacas y dicen adiós, ya no sirves ya por eso me cae de cotorreo y también le digo que los los compañeros que dicen no, es que mi casa la arena a México ajá, sí, tu casa, sí lo dice, no, un hombre que ha consumido, ha vivido y ha dado la lucha libre tan es así que ha dejado su marca hoy que es un sello característico de nuestra lucha libre mexicana actual la creación de un logo la creación de una marca como lo fue los perros de mal que hasta el día de hoy sigue dándose es que estábamos en este a mí me ayudaba mi hijo mi hijo estudió comunicación visual y él me ayudaba aquí en los diseños entonces un día bajando del rin de la arena a México no recuerdo quién pero estoy casi seguro que era Héctor Garza o Mr. Águila bajamos de la arena a México y baja el perro y se subieron no sé si Damián y Halloween a apoyarlos y se hizo un desgarriate ahí entre muchos luchadores y me dice cuando bajamos me cuentan al pasillo de la arena a México me dice Pedro dice oye quiero hacer un grupo dice así de que los perros dice los perros los perros locos o los perros asesinos algo así dice algo así algo, algo y le digo y a mí se me ocurre porque le digo que que hay un corrido de José Alfredo Jiménez que se llama el perro negro y dice cuentan de un perro del mal y le digo ponle los perros del mal güey dice oye bien hazme un logo hazme un logo pero algo sencillo algo a ver qué se te ocurre y vengo con mi chavo y le digo a ver hijo este no sé algo perros del mal así ponle perros del mal y ponle dice el can dice él que yo no creo que él fue el de la idea de la de la desgarrada él dice dice no es que yo les dije que está bien si él dice él fue la idea de la desgarrada este y aquí lo hicimos así nomás sencillo sencillo y el logotipo era grandote este decía los perros del mal y donde está la rasgada le había puesto un charquito de sangre así como que caía el charquito de sangre y este y cuando llega le dije a Pedro a ver güey hoy no 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 es al pedo aquí está aquí está nomás quítale el charco de sangre quítale el charco de sangre este y este y le digo ¿y qué le ponemos en la espalda? dice pues es que no sé dice le ponemos el nombre de los le ponemos este Héctor Garza de los de los integrantes no dice es que no va a ser no va a ser un trío ni nada va a ser un grupo y van a entrar muchos entonces van a estar entrando y saliendo dice van a ser pocos los que van a estar entrando y saliendo no va a ser un grupo grande van a ser pocos le digo entonces pocos son los elegidos perfecto güey se pasa y pone pocos son los elegidos y fue la primer frase que le pusimos a las playeras de los perros del mar pocos son los elegidos ya después vino aquí Pedro y reducimos el el logotipo como él lo quería más chiquito y este ya sacamos frases este por ejemplo el del mister águila decía como tu mamá y yo somos unos perros y así decía varias frases cada quien tenía su propia frase y ya después salió lo de Dios perdona a los perros no pero fueron y aquí Pedro estando aquí este por ahí hay una foto que por cierto no está muy clarita porque tenía un teléfono muy barato este y y aquí le hicimos aquí sacamos y muchas ideas porque tenía su tienda ahí en que en la en Odisaba y Álvaro Obregón y este ahí tenía su tienda entonces le hice muchas cosas para la tienda y aquí fue donde sacamos todo lo lo que a él le gustaba para vender en su negocio en esta cuestión me imagino dolorosa la partida tanto de digo el perro aguayo como el mismo perro aguayo si al final perdón que me interrumpa al final una familia con la que tuvo mucho que ver porque debuta bueno al final usted debuta al perro aguayo crea este este logotipo del hijo del perro aguayo entonces una conexión muy particular fíjate que que yo como les digo en las redes sociales muchos publican a los compañeros que saben yo no publico nada de ellos me gusta tener los recuerdos hace poquito que murió este el muchacrema este publicaron una foto donde yo estoy con él pero nunca hice ningún comentario nada 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 porque vio yo quiero tener el recuerdo de los amigos como me duelen mucho cuando se van hay un compañero que luchaba como el impala que era el doctor González Andrés puta me dolió mucho su partida porque era era mi hermano yo comía con él una vez por semana y iba a venir a la casa o yo era a su casa y somos de la familia y este y me dolió mucho su partida me siento muy mucho me duele su partida inclusive yo le digo a su esposa no ese pinche Andrés no se ha ido ese está con nosotros nomás como se cree mucho no se deja ver el güey por eso siempre hago bromas de eso pero si no no me gusta hablar de los que se fueran regresando un poquito a la cuestión de la de la empresa y que decía de la casa la arena México me dijeron también muy dolorosa la partida y tanto que hasta el hecho de que ya ni siquiera lo dejaran enterar fíjate que como te te voy a repetir la vida es de etapas y hay que estar consciente que va pasando esto 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 y se acabó la etapa de de baby research en la empresa y pues que bueno si quiero ir si quiero ir lo que hago es hablarle a algunos de mis amigos de mis compañeros o de compañeros de profesión oye consígueme un pase y entro ya no entro a camerinos porque no me dejan pasar por supuesto pero este en todas las arenas en todas en todas en todas las arenas este entro eh en todas en todas de las repúblicas en Guadalajara con las arenas de la propia empresa en diciembre fui este que obra y dicen ven pásate y me meto hasta los vestidores y todo no más en la arena México no ni en la en las arenas de aquí de este de la ciudad de México pero en todas entro eh inclusive este yo siempre soy mi bromista con todo el mundo un día me acuerdo que llegué en Ciudad Juárez y en una arena chica una arena chica así que este llego y le digo oye señor no me da el precio de pasar no señor compre su boleto y sale de la puerta ah déjeme pasar es que yo soy bien aficionado a las luchas déjeme pasar no 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 puede pasar digo mire yo soy tan buen aficionado que le aplaudo mucho a los técnicos y le miento la madre a los rudos ándele déjeme pasar y le daba risa al señor de la que estaba en la puerta no se no puede pasar compre su boleto y allí va Richard pásate güey déjelo pasar hombre es el Richard o sea en muchas partes de la de la república me conocen bueno porque siempre hice amistades siempre fui un un amigo cordial con todo el mundo ya lo lo comentó doloroso el dejar de luchar me imagino también doloroso el dejar de referir a pesar de que no tanto no lo no lo disfrutaba pero muchas muchas etapas doloroso el dejar el medio doloroso el dejar el medio pero como te digo como tengo el taller de serigrafía todavía estoy en contacto con muchos compañeros que les hago sus playeras y platicamos eso es sigo dentro del medio aunque ya no directamente o más bien más directamente o no sé cómo pueda ser pero sigo dentro del medio le decía son muchas son muchas etapas hasta desde la misma carnicería todo lo que le ha tocado hacer en su vida no 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 tanto y de bajada también en su vida y de bajada con qué se quedó con ganas de qué se quedó ¿qué me gustaría hacer? yo creo que dentro del medio a mí me gustaría narrar lucha me gustaría algún día narrar luchas pero aquí en México pues no va a haber la oportunidad de hacerlo a lo mejor en alguna provincia en alguna transmisión me den la oportunidad me gustaría narrar luchas para decirle como decía como decía mi compadre que bárbaro que bárbaro decía mi compadre es mi compadre Alfonso Morales que le mando también pinche besote donde quiera que esté pues ya lo dijo no se quedó con ganas que en esta cuestión de la narrativa y lo que siempre les comentamos a la mayoría de los gladiadores si tuviera el día de hoy dicen que la lucha libre tiene nombre de mujer ¿qué le diría Baby Richard a esa mujer llamada lucha libre? que afloje que todavía puedo no pues de que de que gracias a ella yo viví mucho mucho como les comenté yo sin tener mucha preparación yo estudié hasta la secundaria y eso estudié la secundaria abierta ya adulto no tengo mucha preparación y sin tener mucha preparación el deporte me dio la oportunidad de viajar a muchas partes del mundo por medio de la lucha fui a Japón por medio de la lucha tuve la oportunidad de ir a España por medio de la lucha tuve la oportunidad de ir a Puerto Rico a Guatemala a todas las ciudades a todos los países y ciudades que conocí gran parte de la bueno viajé no conocí gran parte de la república mexicana o casi toda la república fue gracias a la lucha libre entonces decirle que le debo mucho le debo mucho yo creo que le debo yo más que ella que me debiera a mí aunque yo he pagado factura un poquito cara pero yo le debo todavía mucho mucho el estar aquí con ustedes el que se me estén entrevistando es gracias a la lucha libre por último tiene tiene algún ídolo baby richard tanto de la época anterior como de la época actual hay alguien a quien a quien admite fíjate que sí como personas como amigos como luchadores y como gente a dos personas a don rodolfo guzmán huerta que no sé si fue mi amigo pero tuve la buena fortuna de de platicar con él de que algunas veces lo que mucha gente ni siquiera lo conoció yo tuve la fortuna de llegar a su casa y saludarlo y él me decía ¿qué pasó Richard? y el que me dijera Richard ya era una satisfacción para él que decir que sí me conoce ese fue uno y otro Alejandro Cruz Alejandro Cruz era un pinche viejazo a ese cabrillo lo quise como un padre habla chado es que convivimos muchos años en el sindicato nacional de luchadores y este viajamos por toda la república durante muchos años éramos siempre andábamos juntos porque él era secretario de finanzas y era secretario de organización entonces fuimos a todas las secciones de la república mexicana y yo era muy bromista con él yo siempre he sido muy bromista con todo el mundo a todo el mundo le hago bromas y le digo pendejadas les digo que yo creo que me ha abierto muchas puertas el ser bromista porque este no me considero haber sido un gran luchador no gran refere pero este pero como persona siento que que soy medio desmadroso y eso les cae muy bien a muchos hasta algunos entrevistadores que ven la chingar aquí a quitarme el tiempo y de la actualidad admira o ha admirado a alguien desde los últimos años de la misma gente que le tocó referir gente que no yo creo que admirarlos no porque fui creciendo paralelamente con ellos o ellos fueron creciendo paralelamente conmigo yo creo que te vas a dar cuenta de que pues de que somos iguales todos ¿no? pero te das cuenta que que hay mucha gente con mucho carisma mucha gente que tiene el don mucha gente que tiene muchas cosas y que hay veces por la arrogancia o por por la pues por la arrogancia no es por otra cosa que echan a perder todo por la borda yo me acuerdo en alguna ocasión estábamos en la arena México y estaba Black Warrior luchando y pues se lo juro por Dios era increíble como oír toda la arena México que estaba Warrier Warrier era impactante oír este el grito de la gente y le dije mira este ojalá ojalá y esto no lo pierdas lamentablemente su forma de ser al poquito tiempo ya se volvió arrogante creído y y no entonces y así hay muchas este por ejemplo el que ahora es carístico carístico como era un joven este modesto que luchaba en las primeras luchas tuve la gran fortuna bueno se dio la oportunidad de que buscaba un personaje que más o menos le 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 diera popularidad no que un personaje que buscaba un personaje que él estaba el tipo y lo mando a japón y ahí empieza a ir a japón durante muchos muchas muchos viajes a japón el que el que es caracarístico que fue místico y este entonces yo lo recomendé y le dije como le tenía que hacer le di todo y y se me hace injusto que yo nunca jamás por dios se los juro se los juro nunca jamás yo me aproveché de decirle te voy a ayudar pero me tienes que este que dar algo nunca jamás a nadie a nadie a nadie a nadie a nadie este nunca le pedí nada a nadie este por lo menos digan bueno gracias a a él que me dio la oportunidad la primera oportunidad este y él no sé si si ha qué podría decir olvidadizo mal agradecido no sé pero yo le di la oportunidad de que de mandarlo a japón y este y dice que él no me debe nada que él ah que bueno no me debe nada yo lo hice porque porque lo quería hacer y porque necesitaba yo un personaje que fuera a japón y y él quedó y él fue y este pero hay muchos que sí por ejemplo fíjense que no se me olvida porque porque hay dos dos gentes dos gentes dos gentes este que les tuve la oportunidad de mandarlos a japón dos gentes este y un día uno de ellos me regaló un reloj y me dijo toma carnal le dije ¿de qué güey? dice porque me arreglaste a japón le digo no güey tú te lo ganaste dice no si no hubiera sido por ti yo nunca hubiera ido a japón uno de ellos es el el salsero el bueno y black él me regaló un reloj y otra vez Atlantis fue a japón lo arreglé le estaba en un personaje fue y cuando llegó me dice mira Richard este la verdad gracias por haberme ayudado por haberme arreglado dice y no se hubiera que comprarte dice pero viene venía yo en el avión y te compré esta billetera y me regaló una billetera le dije no no te hubieras no te hubieras este molestado son las únicas dos gentes que que me han dado algo porque y arreglé hay infinidad de gente sin embargo sin embargo en aquellas 17 giras que yo hice a japón después de con Kazutaka Umemoto porque hicimos 17 giras yo me con apoyo del señor Francisco Alonso yo me traía luchadores japoneses me los traía yo a México y hacíamos el intercambio me traía japoneses íbamos mexicanos a japón y hace un año año meses de esos compañeros que que yo llevé a japón de esos luchadores perdón de esos otra vez de esos japoneses que yo traje a México de de Japón este ahora ya son luchadores estrellas en Japón y con gran satisfacción y y la verdad mi admiración y respeto para ellos me hicieron un homenaje en Japón hace un año y eso no lo pago con nada porque como les vuelvo a repetir yo ni fui luchador estrella y luchador más malo desde que estuve en la empresa y este pero si siempre traté de ser buen amigo y buen compañero con todos entonces eso para mí es muy satisfactorio